Hola a todos y a todas, bienvenidas. En el video de hoy les traigo un detrás de cámaras que ya me lo habían pedido muchísimo. Les estaré compartiendo algunas cositas que yo sé que les van a servir, que me han funcionado a mí a lo largo de este camino. Ojalá les guste y quédense a ver el video. Vamos a comenzar con lo que estoy grabando en este momento y yo estoy grabando con la Canon EOS Rebel T5i. Yo la compré en Ebay. No estoy segura del precio exactamente, pero estoy segura que puedes encontrarla alrededor de $600, $500, dependiendo. Yo la mía la compré y ya venía el tripié y venían algunos otros accesorios de la cámara. Cuando yo compré la cámara venía solamente el cuerpo de la cámara y no traía el lente, que es el 18-55mm. Este lente me encanta. No tengo otro, pero la cámara traía otros accesorios que he estado utilizando de vez en cuando. Creo que esto es lo básico y puedes hacer varias tomas. El tripié venía con la cámara, entonces no me fue tan difícil acomodarme al tripié. Siguiente cosita con la que edito es con mi MacBook Pro y creo que tengo la 2010 y yo utilizo iMovie para editar mis videos, que varias de ustedes me han preguntado. Creo que iMovie es básico. También quiero compartirles esta app que se llama Filmora, que aquí puedes editar, agregar cositas, quitar, hacer cámara lenta, cámara rápida, agregar efectos, títulos, todo esto. También puedes utilizarlo para tus videos en YouTube, así como para también crear, editar videos fácil en Filmora y subirlos ya sea a tu Instagram, a tu Facebook o a otra plataforma social que tengas. Filmora es un software fácil de usar y tiene un montón de efectos bonitos como filtros, transiciones, elementos, etc. ideales para YouTubers y bloggers también. Es compatible con sistema de Mac y Windows, incluso con la versión más nueva como Windows 10. La música de la biblioteca es libre de derechos, es decir, que los videos editados con Filmora se pueden subir a YouTube sin problema alguno. También para las personas que no utilizan Mac, pueden utilizar Filmora, que es compatible con Windows y con iOS, así que no tienen ningún problema. Y si tienen alguna duda de cómo editar con Filmora en YouTube, ellos tienen también su canal para que puedan seguirlos y checar algunos videos para que más o menos se den una idea. Pero estas dos aplicaciones te vienen muy fácil para editar y agregar y quitar efectos. En la cajita de información les voy a dejar los enlaces para que puedan descargar estas aplicaciones. Les voy a dejar abajo por si están interesados. No se me vayan a desesperar porque no pueden agregar o quitar efectos a la primera o no les salen los videos tan profesionales como algunos que vemos aquí en YouTube. Pero para mí lo más importante son las tomas, cómo haces las tomas, ya sea que estás haciendo video de outfits o video de un room tour. Depende muchísimo las tomas, cómo lo hagas para que se vea padre en el video y después puedes juntar los clips y agregar efectos y todo eso. Pero lo más importante son las tomas. Tal vez se preguntarán si estoy utilizando micrófono en este momento, pero no, solamente estoy utilizando el micrófono, el audio que tiene la cámara. Tengo como dos a tres pies de lejos cuando mucho, como pueden ver aquí está mi mano. Aquí la estoy tocando, o sea, está algo cerca de mí. Y algo importante es hablar demasiado alto y claro para que me puedan entender ustedes. Entonces sí, subir un poquito la voz para ahorrarnos en el micrófono. Otra cosita muy importante para tener un buen audio y buena imagen es acomodar nuestros settings en los settings correctos. Y para eso tenemos que ir aprendiendo poco a poquito dependiendo la luz que tenemos o la luz que queremos obtener en la imagen. También depende qué tipo de fondo tenemos, si estamos afuera al aire libre o si estamos dentro de un cuarto. Depende la luz, si la tenemos amarilla, si la tenemos blanca. Eso tiene muchísimo que ver. Yo no soy una experta en eso, pero poco a poquito he ido aprendiendo cositas y como dicen, echando a perder se aprende. He tenido videos donde la luz me falla, que no es la mejor porque los settings no estaban en los settings correctos. Otra cosa importante son las luces y lo primordial. Yo nada más tengo dos luces, aquí las puedo tocar, están como a un pie o un pie y medio de lejos de mí, ya que solamente tengo dos. Y estas son las luces de caja suave, soft box. Yo tengo dos y las compré en eBay también y venían juntas. Puedes comprar y agregar más luces si tú lo deseas. También puedes comprar el anillo, el aro de luz, que lo he visto muy famoso aquí en YouTube. Pero para mí se me hacía demasiado caro. Creo que cuesta como 200 dólares. A lo mejor en algunos lugares lo podías encontrar más económico. Pero para mi presupuesto, cuando yo comencé, compré primero las luces. Creo que costaron como 60 dólares por las dos. Yo les voy a estar mostrando cómo son las que tengo. Estas no me salieron tan caras, creo yo, porque me sirven muchísimo. Ya tengo como un año con ellas. Son las que voy a seguir utilizando, me encantan. Puedes ajustar, puedes subirlas, puedes bajarlas. Tienen cuatro focos cada una. Creo que para el precio están más que bien. Nunca he utilizado un aro de luz, pero creo que también estaría perfecto. Si eres alguien que graba videos, tú debes de saber que las luces te molestan. Por eso algunas veces ustedes ven que uno cierra mucho los ojos o que parpadeas demás. Es porque las luces te están molestando los ojos y como que tus ojos automáticamente parpadean. Eso es completamente normal. Te tienes que aguantar un poquito. Dependiendo qué tipo de videos estés haciendo en YouTube, es lo que vas a necesitar. Y algo muy importante que quiero recomendarles es comprarse una mesita o algo para poner todo su maquillaje. Ejemplo, yo que en ocasiones grabo videos de maquillaje, arreglate conmigo y todo eso. Necesito una mesita en frente de mí para poder colocar todos mis productos que voy a estar utilizando. Mi espejo, mis brochas, mi maquillaje, todo eso. Y yo esta mesita que tengo en este momento la compré en Walmart. Y creo que costó como 15 dólares aproximadamente. Es muy práctica ya que la puedo doblar y la puedo guardar en otro lugar cuando no la estoy utilizando y no estoy grabando. Para que no me tome bastante espacio aquí en mi cuarto. Otra cosa importante es una silla. Y lo digo una silla acolchonadita porque en ocasiones sí grabamos mucho rato. Ejemplo, cuando grabas un maquillaje, un arreglate conmigo. Estás bastante rato sentada y quieres estar algo cómoda. Déjenme decirles que yo en verdad duré muchísimo tiempo grabando en cosas que estaban muy incómodas. Hace poco que compré esta silla en la que estoy sentada y esta silla sube y baja y se me hace cómoda porque así no tengo que estar moviendo mi tripié. Puedo bajar la silla o subir la silla dependiendo la altura que yo quiero tener en la imagen. Así que les recomiendo una silla que sube y que baje y si tiene ruedas y da vueltas muchísimo mejor. Una silla como de oficina es perfecta para grabar ya que puedes ajustarte tú solita. Esta silla que tengo también la compré en Ebay. Así que si están interesadas en alguna de estas cositas les voy a dejar todos los enlaces abajo en la caja de descripción. Son unas letritas azules. Les voy a colocar las luces, la cámara, también la mesita si la encuentro en la página de Walmart. Sobre cómo acomodar las luces lo que les puedo decir es que yo tengo dos, una de cada lado. Si tuviera otra yo creo la pondría atrás de la cámara, en frente de mí. Pero tengo dos en el momento entonces trato de que la luz venga hacia mí. Las tengo acomodadas así. Lo que me gusta de esta cámara es de que tiene la pantallita que se da vuelta, el viewfinder. Entonces es muy práctico para mí cuando estoy grabando verme en la pantallita. Como ven aquí ahorita me estoy viendo en la pantallita y obviamente ven que mis ojos están hacia un lado. Ahorita estoy viendo hacia la cámara. Esa pantallita a mí en lo personal me sirve bastante ya que yo no tengo monitor. Puedo conectar la computadora a la cámara pero siento que va a ser de muchísima distracción para mí. Ya que yo lo he visto en videos de youtubers y grandes youtubers muy famosas que tienen monitor. Y lo único que están haciendo cuando están hablando o mostrando un producto están viendo hacia abajo. Ya sea que tienen el monitor aquí. Están viendo y no es bonito que se vea que uno está los ojos distraídos. Y créanme que a mí también me llegó a pasar cuando grababa con mi iPad. Así fue como comencé aquí en YouTube. Algo que puedo recomendarles es tener pilas extras. Porque yo en lo personal hablo muchísimo o en ocasiones te tarda. Si depende el video que estés grabando, tarda tiempo, la pila se descarga. ¿Qué vas a hacer? Tienes que esperar hasta que tu pila se vuelva a cargar. Yo lo que hice fue encargar varias de estas pilas en eBay también. Creo que costaron como $19 dólares. No son las originales pero me vienen muy bien. Ya que si en ocasiones se me descarga la original puedo usar cualquiera de las otras. Y siempre las tengo listas y cargadas para que estén cuando yo las necesite. Siguiente cosa importante que puedo recomendarles es tener una memoria extra. Ya sea que estés grabando un video largo o que quieras grabar dos videos juntos. Dependiendo. Vas a necesitar memoria. Y lo peor que te puede pasar es de que estés a pleno video y se te llene la memoria y no tengas otra memoria. Tienes que esperarte hasta que todos tus archivos se compartan a la computadora. Entonces si como que te toma más tiempo. Sería más fácil tener dos memorias. Quitas una, pones la otra y sigues grabando como si nada. Esas memorias también las puedes comprar en eBay o en Amazon. En cualquier tienda. También en Walmart. Yo compré una en Walmart. Y dependiendo no importa si son 16 GB, 32, 64. Tú eliges qué tanta memoria necesitas. Bueno creo que eso ha sido todo lo básico que les puedo mostrar. Si tienen alguna pregunta no duden en dejármela en los comentarios. Yo trataré de contestárselas. Y recuerden que yo no soy profesional. Pero me he enseñado poco a poquito. Yo solita por ahí echando a perder como les digo. No tengan miedo. Anímense. No les va a pasar nada. Si acomodan mal las luces. Si el sonido no sale bien. Total puedes borrar ese video y comenzar otra vez. Y pues muchísimas gracias. Ojalá les sirve. Les guste este video. Y si tienes a alguien que tú sabes que le puede servir. No dudes en compartírselo. Mi nombre es Lupita Ríos. Y muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.